Hola, ¿qué tal? Yo soy Odaly Ruiz, estudiante de Ciencias de la Comunicación. Actualmente realizo notas informativas para Iglesia Viva, que es una radioemisora peruana. Me sentí muy contenta de saber que voy a participar en CADE. De hecho, me parece un espacio de diálogo, participación, mucha reflexión. Y me parece estupendo que puedan existir estos espacios para poder contribuir en la democracia de nuestro país. Tengo muchas expectativas de poder participar en CADE, ya que siento que va a permitir a mi formación personal y también profesional, además de poder generar redes de contacto con profesionales internacionales, con otros estudiantes, que puedan permitirme también debatir y reflexionar sobre diferentes temas en nuestra sociedad.